Buenas noches compañeros en estudios, muchas gracias nuevamente acá pues dando a conocer sobre los hechos que se continúan generando en esta zona del norte del departamento de Copán. Esta vez nos hemos trasladado a la carretera internacional, sea once sector de la comunidad del Valle Magdalena del municipio de la Jigua de Copán. Acá pues se ha suscitado una fuerte colisión entre un vehículo tipo turismo y una motocicleta, lo cual ha dejado como puede ver en imágenes pues serios daños materiales para ambas partes involucradas, pero también al conductor de la motocicleta seriamente lesionado, quien presenta pues lesiones internas bastante graves en su cráneo, por lo que se recibió auxilio ahí por lugareños. Le llevaron a bordo de una mototaxi hasta las instalaciones del Consejo 55 de Cruz Roja Hondureña en la ciudad de la entrada de Copán para recibir atención. Este joven responde al nombre de Julio Ramírez, Julio Ramírez de 23 años, originario y residente pues de ahí de la comunidad del Valle Magdalena del municipio de la Jigua de Copán. Él pues presenta como mencionamos pues estas lesiones en el cráneo y posteriormente pues tras ser atendido, estabilizado, se le trasladó de emergencia a bordo de una ambulancia hacia el hospital regional de Occidente en donde se espera pues se recupere con prontitud. En el lugar pues vialidad y transporte ha llegado para realizar las investigaciones del caso y así deducir responsabilidades a quien pudo haber tenido la culpa en este fuerte percance vial que se ha suscitado en este eje carretera del norte del departamento de Copán. Compañeros con las imágenes de Salvador González totalmente en vivo. Vamos a regresar con ustedes nuevamente a Estudios Principales.